Que pena me da Que nuestra voz se esté muriendo sin más Que pena me da Que la distancia duele cada vez más Fue tan de repente Que no pudimos ni hablar Y nos miramos frente a frente Y nos supimos fingir, disimular No sé qué te pasa, te siento cambiada Y pasas dos días llorando en tu cama Me siento perdido y no entiendo nada Cada día va muriendo mi alma Que pena me da Que pena me da Que pena me da Que pena me da